dejo unas tomas de como bajo mi bocho dejo 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 que onda, como te llamas, Kenai como supiste de nuestro sitio web, por medio de facebook y youtube, a donde te pareció el servicio ¿Cómo quedó tu bocho? No, muy, muy, muy hermoso. ¿Sí te gustó? Sí, se ve, le da mucho estilo. Claro que sí, súper recomendados. Da like, compartir, para que otras personas tengan un bocho como el de nosotros.